Gracias, de verdad. No lo habría conseguido sin tu ayuda. Me aseguraré de que el agitador llegue a su destino. Entiendo que padre está ansioso por hacerte partícipe de algo. Será mejor que no lo hagas esperar. No lo hagas esperar. Interesante. ¿Estás siguiendo el régimen que acordamos? Sí, doctor. Me tomo todas mis pastillas. Ya veo. ¿Y estás descansando más? ¿Quedan muchas preguntas de estas? Ya veo. ¿Algún otro dolor o molestia? Que yo haya notado, no. Me encuentro bastante bien. Ya veo. ¿Qué tal tu nivel de energía? ¿Sientes fatiga? No más de lo habitual en un hombre de mi edad. Interesante. ¿Estás siguiendo el régimen que acordamos? Sí, doctor. Me tomo todas mis pastillas. Interesante. ¿Y estás descansando más? Quedan muchas preguntas de estas. Vale. ¿Algún otro dolor o molestia? Que yo haya notado, no. Me encuentro bastante bien. Ya veo. ¿Qué tal tu nivel de energía? ¿Sientes fatiga? No más de lo habitual en un hombre de mi edad. Sí, gracias, doctor. Creo que eso será todo por ahora. Pero todavía no he terminado. Creo que ahora ya sí. Muchas gracias. Sí, señor. Gracias. Entiendo que lo de Mass Fusion fue un éxito, a pesar de las interferencias de la hermandad del acero. ¿Qué es lo que sabes? El informe de la doctora Fillmore fue exhaustivo. Sin embargo, la intervención de la hermandad debe situarse en su contexto. Dada su propensión a acumular tecnología, el conflicto a futuro con ellos está garantizado. Después de todo, somos los guardianes de la tecnología más avanzada de la Commonwealth, o incluso más. No podemos pasar por alto que ha habido... inquietudes dentro del instituto. Por tu lealtad. Naturalmente, yo nunca he dudado de tu entrega a nuestra causa. Pero al haberte enfrentado directamente a la hermandad, creo que has convencido a otros. Me enorgullezco de ti. De todas formas, la hermandad es un problema para el futuro, y debemos centrarnos en el presente. Mírame, divagando como el viejo que soy. Estoy malgastando tu tiempo. Te necesitan en otro sitio. ¿Necesitas más piezas para el reactor? Podría haberlas obtenido mientras estaba fuera. No, se trata de otro asunto. Espero que sea uno que no ponga a nadie en peligro. Esta situación, me temo, es una creación tuya, aunque no de forma intencionada. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, mientras estabas ayudando a la doctora Fillmore, se envió a un segundo equipo a... invitar a alguien de la Commonwealth a unirse al instituto. Aparentemente hubo algún tipo de malentendido, y este sujeto pidió ayuda, que llegó en forma de tus Minutemen. Por lo que yo sé, no se han producido disparos. Y me gustaría que siguiera siendo así. Necesito que vayas allí y hables con los Minutemen que están fuera. Debes insistir en que se retiren de inmediato. El doctor Thompson está allí, y será tu contacto principal. Sé que puedes resolver la situación. Pero es de vital importancia que este individuo especial vuelva al instituto de inmediato. ¿Por qué tantos esfuerzos? ¿Qué tiene esa persona de especial? ¿Wallace? A pesar de una falta de entrenamiento formal, nuestra vigilancia muestra que dispone de un intelecto increíble. Con su ayuda, podríamos acelerar drásticamente el trabajo en el reactor. Debo admitir que la tercera generación de SINTS no es moco de pavo. Debo admitir que la tercera generación de SINTS no es muy importante. ¿Qué está pasando aquí? Eres una sorpresa inesperada. Nos vendría bien un poco de ayuda. Esos cabrones del instituto no escaparán. Tendrán que pasar por encima de nosotros para salir de ahí. No sabemos muy bien a qué nos enfrentamos, pero me alegro de que estés aquí. ¿Cómo te has enterado de esto? Lo has hecho muy bien. Esto... gracias. Entonces, ¿cómo quieres hacer esto? Pensamos en intentar atraerlos aquí fuera, ya que sería más fácil matarlos. Pero entonces nos dimos cuenta de que probablemente deberíamos arrasar en lugar para evitar que se esfumen. Tiene sentido, ¿no? ¿Quieres liderar el ataque? Nadie va a hacer nada. Di a tus hombres que se retiren. No... ¿Es una broma? Si no hacemos nada, se llevarán a ese pobre tipo a donde sea que vayan. Y habremos fracasado. De nuevo, ¿vas a ordenar el ataque o no? Todo esto no es más que... un malentendido. ¿Un malentendido? Esta sí que es buena. Explícame cómo puede ser un malentendido. No tienes toda la información. Yo sí. Y te digo que esto no es lo que parece. Ese hombre no está en peligro. Será mejor que tengas razón. Porque como maten a ese hombre, será culpa tuya. Retiraré a mis hombres. Pero será mejor que entres ahí y te asegures de estar en lo cierto. Inservible. Ah, menos mal que habéis venido. Empezaba a pensar que no íbamos a salir vivos de este desastre. ¿Cómo ha ocurrido esto? No soy apto para el trabajo de campo. Estoy harto de repetirlo. Y aún así, me enviaron. No había ningún indicio de que Wallace hubiera estado en contacto con alguien... ...o de que supiera que estábamos observándolo. Si lo hubiera sabido, yo... No sé. Quizá habría intentado hacer las cosas de otra forma. Sé que es potencialmente importante para la fase 3 y todo eso. Pero no sé si merece la pena que nos pongamos en peligro. Si es realmente importante para el instituto, merece la pena. Supongo que tienes razón. ¿Qué información tienes? Sé que llevan vigilándolo desde hace años. No sé cómo lo encontraron al principio. Casi prefiero no saberlo. Pero en cuanto se dieron cuenta de lo inteligente que era y de su valor para la fase 3... ...empezaron a observarlo de cerca. Creo que incluso le pasaban material científico de vez en cuando... ...para ver lo bueno que era. Para ponerlo a prueba. Para ver si podía servir al instituto. Vamos a por Wallace y salgamos de aquí. ¿Qué tiene que ver ese tal Wallace con la fase 3? Wallace es realmente brillante. Totalmente distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora en la Commonwealth. Tiene un auténtico don para la física teórica. Sería un valioso recurso para el instituto. Especialmente para poner el reactor en marcha. Con su ayuda podríamos acelerar una barbaridad el calendario. Es que... Bueno, hay un pequeño problema con eso. No quiere venir con nosotros. Estaba pensando... A lo mejor podrías intentar hablar con él. ¿Algún consejo sobre cómo hablarle? No lo hagas enfadar. Hazle saber que no vamos a hacerle daño. De hecho, su vida mejoraría considerablemente. Wallace, he venido a hablar contigo. Tú también eres... Como ellos, ¿verdad? ¿Eres un robot? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes algún tipo de lesión? Estoy encerrado en un baño para huir de robots asesinos. ¡Claro que no estoy bien! Conozco todas las historias. Sé exactamente lo que le pasa a la gente cuando aparece el instituto. Y eso no me va a pasar a mí. ¿Qué puedo decir para convencerte de que no vamos a hacerte daño? Que te vayas y no vuelvas nunca más. Oye, cálmate, ¿vale? Solo quiero hablar contigo. Vale, vale. ¿Qué es lo que quieres de mí? Wallace, ¿estarías dispuesto a ayudar al instituto? ¿Ayudar al instituto? Pero ellos no son... O sea, tú... No son los malos. El instituto tiene un problema de ingeniería que tus conocimientos podrían ayudar a resolver. A cambio de ayudarnos, podrías acceder a las instalaciones de investigación más avanzadas que puedas imaginar. Cualquier cosa que quieras investigar, lo que sea, allí es posible, te lo prometo. Estarás a salvo de una forma que es totalmente imposible en cualquier otro sitio. ¿Tienes alguna opción mejor que la que te ofrecemos? No, no, supongo que no. Vale, bien. Iré. Estoy deseando trabajar contigo como líder. Ah, vale. Creo que ya tenemos esto controlado. Gracias. O sea, gracias por la ayuda. Vas a entregarlo inmediatamente, ¿verdad? Sí, claro. No quiero que empiece a dudar sobre la decisión. Te veré de vuelta en el instituto. Atascado. Debe de ser emocionante que te elijan para ponerte... ...